Venga volando y salga ganando en el Roscosloz. Siento que las familias no pasan el suficiente tiempo juntas y no debería ser así. Para nuestra familia no hay pretexto, nos reunimos una vez a la semana. La familia es grande. En Neroz encontramos todo a muy buen precio. Entre más compramos, más ahorramos. Además, voy juntando mis puntitos. El mejor amigo de su bolsillo, el Roscosloz.